Hollywood declaró el Domingo de los Globos de Oro la guerra en bloque contra el acoso sexual. La mayoría de las estrellas vistió de negro en la alfombra roja, en señal de solidaridad a las víctimas y de repudio a la práctica. Escalofriantes denuncias contra el exproductor Harvey Weinstein develaron una cultura de acoso, abuso y violación, que fue practicada por pesos pesados como Kevin Spacey, Dustin Hoffman y James Tovac, entre muchos otros. Los Globos de Oro abren la temporada de premios, por lo que es la primera vez que las grandes estrellas se reúnen desde que estalló el escándalo tres meses atrás.